Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos continuando con el gameplay de Spider-Man Friend or Fog Bueno nos habíamos quedado en que... Ah esperate saluda negro... Ano moja, ano moja Bueno nos habíamos quedado en que como siempre juego solito pues si... Y como soy la sombra... Este pinche se ha vuelto Harry Potter y me van a ver en un streaming cuando sepa Bueno estamos aquí en Transilvania en la parte número 2 que se llama The Manor House La anterior le hicimos bien aunque nos pasamos la llave porque no la encontramos Vamos a la siguiente, empecé ni modo, lo malo es que están todas las texturas hechas tiras por la lluvia Si, en la parte de la lluvia también está Pero bueno, sigamos Ya me olvidé como abrimos la... Ah si... ¡Ahí wey! Roboto yo en 2x3 Viene 1 y se muere Ahí esta Yo lo boto Ahí esta Ahí va Cinta Ahí va Ahí va Ahí va Agárralo agárralo Chico de rocheo Ahí lo voy a poder ropar Pau, mira, pa Oh pinche Chewbacca Si, mamó Su celular que suena a Chewbacca No mi culpa, pues, eso es culpa de Bueno, a ver, déjame ver Acá creo que hay algo, no, no hay nada Acá es caída, caída, creo Ah, no No, 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 no hay nada No Cajita, free, cajita, un juego Espérame, we, mira No sé dónde lanzarle la telaraña Pero al final se balancea Ok, ya, ya, ya Viene el jefe, ah ¿Por qué usaste eso? Si no le vas a pe... Toma ahí Vengan acá Me los viola todos Solito Toma ahí Toma ahí No sé si no le vas a pe... Eso es contra el huevo, de que los chancos de todos Ahí está Ahí se murió el todo Ah, no Sí, en vivo No salieron volando algo más No, no, no Ya está Ya está Ya mueran algo Ahí está Algo más Ay, ay, ay Dios Me parece una idea nada más ¿Sí? Uy, no vi nada más Al mismo tiempo Y esa puerta está abierta ¿Y la podemos cerrar o qué? No sé Pero por ahí es el camino Ah, ya solo se cerró No, porque Hay gente Toma Ahí te lo lanzo Toma Que chostiras ¿Cuántas joder? O sea, se murió salito Le he dado de la roca Ah, no más La roca, la roca Ah, desapareció Ah, desapareció No te los dejo a nada No kidding Vamos, vámonos Ahí está, mi primero creo Ese órgano Se rompió un vidrio, perdón señora No cubrimos Espera, espera ¿Y este reloj no se puede agarrar? No Ah, sí Sabía ya No me acordaba Esto es seguro también Espera, espera, espera Te di por acá A ver, ¿qué hay aquí? No, qué mamá Pinche juego Ok, ah, mira acá Ah, está mal Ahí está la tarjetita Agárrate a la cama Ay, pinche cofre se fue A ver Ah, no más Saltando en la cama Ay, pero Había algo ¿Eh? La tarjeta, pero ya la agarraste seguramente No De casualidad Sí, ya la agarraste agarrada Pero ya no estaba Estaba volando ahí Acá hay algo, acá hay algo Espera, espera No lances algo Seguro van a venir, ¿eh? Toma, miérgol No, no, no Ahí está Ya se me los vuelan todos estos, creo Ya se murió Ya está Ya no mataste Saltíra Ah, hasta vienen más Sus maridos de los maridos Espera, con teleporte Ahí, ahí, ahí No salieron Es que dengrase contigo Y lo bota para el otro Ahí está, ahí, ahí Ahí está Ahí está Chinga, te lo puse Estoy pegándole al otro Eso es Agárralo, me lo chingo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Le iba a lanzar esa cosa Y la lanzas al suelo Ahí está Ahí está Creo que acá arriba hay algo Espera, te necesitas ir por allá Hay que ver algo No, hay nada Ah, lo quiero primero, güey Ahí está Vamos Aquí, obviamente, hay algo más A ver Se va a cerrar esas puertas A huevo que se va a cerrar O no No aparece Qué raro Ah, mira, puntito Sin querer que me metí a la chimenea Pues, no hay nada Bsp Ah, no Pues ya no Acá sí, de a huevo Sí Así Así Nos agarra ¡Otá! 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 ¡Otá la mesa! ¡Otá la mesa! ¡Otá que se rompa la mesa! ¡Otá! ¡Otá! Pero ¿qué está pasando? ¡Otá la de sí! ¡Otá! parece que estuvieron vomitando oye, que déjate agarrar desgraciado me ha desaparecido acá puntos, algo debe haber por aquí los platos, los platos anda a punto de la barra eso va a tener que vivir ah, mira, secretazo pero espérate, espérate, está mal, hay cosas para romper, no te vayas aún espérate, hay que entrar todavía sí, bueno, entremos está tranquilo, está bien tacharada mi hijo está ahí plano ala mierda él te echó a tira, la textura aquí porque estamos afuera, con la lluvia y cómo llegué no sé, se mete tele por de nuevo mismo Goku, venga lanzalo a ver ahí se va caramba se ve como que en cámara a ver si me caigo a ver vamos a hacer ah no toma ahí ah se cayó el otro a ver es empañado que vaya se bugue ahí que te vaya yo no juego listo metemos la nueva arena ahí para el multiplayer vamonos vamonos ahi ta mira que si es que no hicimos tomar si es que no hicimos este volteado ahí nunca vamos a encontrar la puerta si yo me doy cuenta que caso no 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 hay nada ya ay we we caso we caso cuidado no no te cae esta madre este men te dije que es hueco este men este x men ya se cerro la puerta ya se cerro la puerta ahi esta el helix ah y 4 a ver yo mismo para estos acá corre y lanzalos a los de acá no no como no se cae ah no no que amado la madre no se cae tre courtenor ago ة hay muchos 엔 muchos yo que hago pesHHHHH ahi ta aqui en ese otro especial he ahi ta asi pena ching ا�� mira reminera se encestaba ¿Qué es esto? ¿Por qué otra? ¡Jajajaja! ¡No me he dado un lado! A ver... Un poquito más allá A ver... ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira! ¡No! Chicos, no! ¡Jajaja! ¿Qué hacen ya? Este ney ya va a ver antes de que desaparezca Llévatelo Ya esta Ya se iba a caer Esta al mismo modo Casi, casi entra el golpe Pobrecito Eres un abusivo Pobrecito Bueno, a la izquierda esta el elix antes de ir así arriba Acá esta el elix Ah si es cierto ¿Dónde esta el elix? Acá esta Me llevo para mi casa Me llevo el cofre Hay que guardas tu juego Hay guardas mi juego La plata Hoy casa vas a venir Jajaja 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 Las mamadas que no hace con estos juegos A ver, ahora que viene Oh shit Grandototos Y grandes Pues otra madre Fue Toma beba Ah se me amó Me olíde al especial que tenía Tinde Yo creo que los matamos no? Ah. Dime. Mas todo Y hasta Ya vienen 20 más no? Tengo que Ah, ya debería de Aparecer Ah si? Todo, acá, allá abajo. Espérate, espérate. ¿What? Llegué hasta allá arriba. ¿Viste? Está huyendo el mapa. Como siempre huyendo. Espera, espera. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Ah, no hay nada. Vente, no mató. Mentir, mentir. Ah, estamos saliendo ya. Ah, me llevo el mijarrón a mi casa. Ni siquiera tiene hueco esta porquería. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí va ya. Agárrame la caja. Muchos tiras, eh. No se pueden dar vueltas. No hace nada. Oh, me encuentro a pelear. Miércoles, ayudo. Ah, tremendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le vas a hacer mierda. Ahora sí que no te ayudo. Un rompecuello le vas a hacer. A ver, acá, acá. No, ahí. Ahí. Ahí te vas a caída. Hay que hacer la tocas y me caigo. Ay, me estás pasando. No te sigue el nivel, no? Qué largo. Ah, no, este es otro juego. Ah, no más. Ah, cada huevo es... Ah, what? Ah, este es nuevo. No, ese es Blade. Exacto. ¿Y qué carajo es Blade en Marvel? Es de Marvel. Es de Marvel. Qué pasa acá, o sea, no sabe. No, eso sí lo sabían. Es de Marvel. Bueno, como no sabías que era de Marvel, pues ahora ya lo sabes. Dicen que se va a unir. Y que Venom está chingando la vida por ahí, dicen. Ahora ya sabes cuál era el personaje oculto es. Qué mamá, de ahí era Blade. No sabía que era Blade. Blade ni siquiera aparece en sus películas. Eh, no. ¿Cuál película? En la de Spyro ni siquiera aparece. No, pero... Está Blade obviamente. Bueno, ya sabes, ¿quieres usarlo o no quieres usarlo? A negrito Corsi. Ese es mi compa. Ah, no más. Su tocaya, ese. Pero eso es Spyro, ¿no? Aquí está. Blade. La de miro. A ver, el podercito de Blade. Vamos a hacer casi el pinche nuevo. Ni siquiera sé cuántos puntos tenemos. Seguro... Seguro se chupa la sangre. Ah, tenemos dos mil tres y pico. A ver, ya. Te daré para el especial. Dice Blade loves a barrage of MMP. Granade design to the short Phantom technology. Bueno, la cuestión es que bota granaditas a todo lado para volerse de los fantasmas. No. Esa es verdad. Y ahí... Pero, 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 no aumentes nada más. Aumenta tu poder. Ah, ¿verdad, no? Sí, que estabas juntando. El especial. Estás juntando. Acá. Estás juntando el último. Creo que era el último. 1400. Ya, listo. Soy feliz. Yeah. Vamos a ver qué hay. Acabamos de comprar... No, curitas. Curitas, por si acaso. Y te aumentaría tu personaje ya que... Ya que sobró... Sobró plata. Para el chicle. Ya está. Listo. Para el chicle lindo. Ah, ¿la seguimos o ahí que la dejamos? No, a ver, hay que seguirlo. Si quieres. Ya, pues. Sigamos entonces, ya que ha pedido del negro este. Sigamos. Vamos a dejar ahí otro nivel. Choma. Vamos a seguir entonces el Transilvania que se llama el patio de las tumbas. Graveyard. Significa tumbas. Aquí, aquí, ¿debloqueamos? Ya no olviden. ¿Qué? Ah, ven. Ve este. Este, me muere pajarito. Ja, ja, ja. Vamos entonces, eh. Al siguiente. ¿Dónde está? Ahora eres Vladimir. ¡Dónde está! Espera, ¿que salimos de ahí o por dónde chingados salimos? El que tomó foto este men... Ah, no. ¿Por qué tomaste foto? Ya, 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 ya. Mira. Ahí está. Ahí está. Esa sí, especial. A ver, ¿y tu especial? Ah, verdad, no? A ver, ¿cómo es ese el especial? Es un ratón de círculo. Nada. Ah, ya. En el aire. Seguro es para amarrar los zapaditos. Ya, pues. Ya, sape. Vamos a amarrarlos a todos. Me llevo mi caja. Me llevo mi cementerio. No, no. Por allá. ¿Cuál es el cementerio en mi caja? Eh... A ver, a la derecha, a ver, a ver. No, no hay nada, no. Yo pensé que ese vestido sería más extenso. To OAOO Ah no.. es otro A ver... vamos a usar Enredados todas A la primera Este se ve como el personaje que me toco al principio Que? el S fue el noみo verde No Ehhh, no. ¿Cuál? El pelmerito es el que tenía. Vea. Ah, sí, ¿no? Ah, el cabeza morada. Ajá. Sí, hace lo buenísimo cuando los lanzan, ¿no? Le dispara. Pichón de grata, ¿eh? El gestón del uno. Jejeje, te los quité otra vez. Con los grandes quiero probar eso. Ahí está. Wala, shit. Ahí va. Y te muero, güey. Me vio a Ramoncito. ¿Qué es eso, droga? Desapareció, what the fuck? Seguro por agarrarlo ya en tanto momento que se muere. Dio, Ramoncito, güey. No se muero. Youtube me paga por muñecos. Jejeje. Ah, los aviones, güey. Ya me olvidé. Ahí está. Luego nos dejamos descansar a los muertos, ¿no? Nos matamos con pura tumba. Ah, pinche, güey. Está pasando veinte, mil veces. Ah. Espera, espera, espera. Acá hay algo. Ah, no. Sigamos, 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 sigamos. Ahí está. Ahí está, a ver. Acá. Ah, ya lo matamos como que... No, no sirve mucho por eso. Ahí está, mamá. Ok, no sirve porque nos empiezan a pegar más. Pégale, no más, pégale, por cosa. Duro contra el muro, duro contra el muro. Ya se cayó. A ver, a ver. ¿Cuánto fue? Muere, desgraciado, muere, desgraciado. Muere, desgraciado, muere, desgraciado, muere. A balazos limpios. Jajaja. No hace rebotarte. Loriolo, Loriolo. Ajo. El chingo... ¡WATO! ¿Qué es eso? Ya no te podemos hacer nada Chabuno Chigatelo, chigatelo, espaldealo Yo no voto, yo no voto Nooo Se fue, jajajaja, se fue igual ¡Ah, no, no! El chingo no me vas a buscar por allá Pero igual hay que abrirlo nomás, güey Por la izquierda no hay nada, mira Ahora que está el paneo de la cámara por ahí Pues no, parece que no hay nada Ah, igual por si acaso, vamos a ver Finche Kratos, güey Y encima, soy pelado Ese es Kratos, cazademonio, güey Sí, sí, güey Cazavampira Me voy Ol, Kratos, espérate Toma No, no, no Yo estoy apurado, güey Voy, puló, 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 puló Pulido, puló Me metes pico Y me entiendes, soy más rápido que tú Va colmo No tenemos especial, ¿no? No, hubiésemos esperado Vámonos, vámonos MuchAntaid Qué 3-4-5-5-4-5-4-4-4-4-4-5-4-5-5-6-X-4-5N-4-9-0-4-4-8-5-5-5-4-6-3-6-5-5-5-9-5-14-5-7-4-5-L-5-5-5-6-2-5-6-6-4-6-7-5-1-3-5-6-7-6-7-5-7-5-000-2-5-6-6-6-7-8.y-9-0-6-7-6-5-7-7-8-8-5-5-6-6-7-8-5-7-7-8- inquietos ¿Eso cuál es? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Qué? El que tú tienes Ah, ¿es de congela? Ya, es congela pero... Pero no, ahí está Un jarroncito para congelar No le espesa Lo agarra todo rígido ¡Lo llevo! ¡Lo llevo! ¡Toma! ¡Eh! ¡Qué mamá! Y le va a salvar al otro Entonces te empujaste ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uy! Pero ese huequito es en serio, ¡que mamá! ¡Pero! ¡Pero! ¡AH! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Esta madre! ¡Casi me caigo de nuevo! ¡Está mal! ¿Sabes qué? ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué orgulloso que soy! ¡Oye! ¡Ven a casa! ¡Oye! Ah bueno ya, también para arriba creo que o no? a ver, no, sigue, sigue no hay nada no, debe haber algo para eso nos manda acá, seguro hay el secretito o algo no me llevo chingas ya viste tu vida pasar todo en un segundo no te vas a ir al lado me atacaste y te mueres agarrame esta tumba espera, espera, espera para donde es el camino, para allá o para acá por acá, este es un secundario ay, toma, me jalaste ¿seguro? si ahí está, mira la tarjeta mira, hay un huequito mira, hay un huequito ah, si puedo no pues si, si puedo no ya pasa un montón de eso bueno, tú querías elegir al chistoso de Vlade de Vlade ah, claro me vienen los tres acá me enfrento con uno, no me acabas eh, no te pones ah, lo has llegado a ver no se lo han hecho eh, no es la parte la caja hay un hueco no te pones ¡A la mierda! ¿Qué pasó? Yo tengo una explosión total acá ¿Dónde hay lances? ¡Qué ingeniero! ¡Ahhh! ¡Me han matado el wey! Tienen las curitas por si acaso, ¿no? ¡Qué ingeniero! ¡Corto! ¿Cómo aguantan eso? ¿Les pegas? Pero a pesar de eso, nada ¡Ya, cocha a tu madre! Estampado contra supuestamente un muro ¡Ya está! ¿Y esta puerta? ¿Se abrirá, bueno? Acá arriba debe haber algo, ¿no? ¡Y otro! ¡No, no llego! ¡Ya está! Y para allá de la derecha debe abrirse el camino, entonces Sí, sí, sí Ya, pero ahí arriba hay cositas que hay que sacar Nos vemos ¡Ah mira mira! Un Elix ahí Ya está ¿Cómo se lo agarré yo pero? Está escondidaso ¡No más rompiendo el juego! No esta, la suya, ayo, ahi esta, la suya, la suya, ya me morí en el agua No va, estamos como los ninjas, en el agua El Jutsu ahí, el control del Jutsu ahí, no, del ki iba a decir, del chakra ahí Estamos controlando el chakra No se deja agarrar Agarrame esta tupo, oh tamadre Ay, yo se muero, se muero muy fácil, oye, tú sigues en nivel 1, no tú de combo, que fue Sigues en combo de nivel 1 Ah, pero ya que me morí No, 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 nada, sigues, llegues Ese está en el filo, ese ya se quiere morir. Ese se quiere morir, güey. Ese se quiere morir, güey. Ese se quiere morir. Oh, what the fuck? Este, oh, ¿qué estás haciendo? El que estás parado, ahí también. Haciendo querer. Pero mi coche suave, ay, ay, ay. Esta casi te muere después de cómo te ha salvado. Ah, ay, si no. Toma, ay, ay, ay. Listo. Listo. Al menos estamos encontrando todo como debe ser. Chévere. Ajá, acá está el Lelix, mira. Apareció de la nada, no estaba. ¿Es para acá? No, no. ¿A la derecha, entonces? Mira, hay un huecazo exacto que puedo entrar por ahí, mira. Pero no puede. No, es que caiga. No, es Miami, muy bien. Ahí está. Vamos, güey, vamos. Vamos, güey, vamos. Por si no se rompe, ¿no? Ya. Sí. Tiri-ri. Y se nos abre el puente, ¿no? Se empieza a caer. Ah, se le dio a mi. ¿Qué pasa? Eso le falta a este juego. Algo más de acción. Ah, está mal. Y rompí eso. ¿Y si hicieron la puerta, qué? No importa. Ah, otra vez más de estos. What? Se retrocedieron, ¿no? ¿Por qué? Toma. Hoy. Come on. Oh, se salió. Oh, se salió. Oh, mucho suerte. No, no se cae. No quiere. Se murió. Me dio un poco. A ver, acá, acá dentro. Suerte. Oh, no. ¿Dónde está? Eh. Llegó el desalojo. Pes, ¿qué pasa aquí? Se puso la cámara así. Interesante. Ay, Dios. Lo voy a morir. Se paló a otro lado, güey. Estás pegando ahí. Ahí está, ahí está. El chico, hasta me pierdan. ¡Fiora, güey! Así nomás, así nomás. ¡Fuero contra el muro! ¡Fuero, güey! Chao. Ahí está. No pela. Jinga. Jinga. ¡Tama, eres! Jinga. ¡No! ¡Ah! ¡No, está mal! ¡No salve! ¡Oh, está mal! ¡Ah, joder! ¡Hasta que cae! ¡Oh, estás en el aire! ¡Ay, güey! ¡Es que soy emocionito! ¡Vamos! ¡No! ¡Esto es el baile que estás perro! ¡Vamos, cabrón! ¡Esto es el baile que estás perro! ¡Esto es el baile que estás perro! ¡Arrabé esto! ¡Todo ahí! ¡Tapa que no regreses nunca! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Estoy en el espalder! Ahí está. Creo que viene por acá. Ahí metió el otro elix. ¡A huevo! Vamos, vamos. Y aquí solita esas cosas bien, eh. Está bien. Lo bueno. ¡Qué veloz es el tuyo! ¡No me canso! Aquí era un jefe de a huevo. De los grandotes, ¿verdad? Sí. ¡Oh! Hay muchos de repente. No, no aparece nada. No, hay dos grandotes. Porque solo aparecen una vez a otro, man. ¡Ah, vale! No tenemos especial, ¿no? No idea. No hemos encontrado especial. Pues no. No tenemos especial, güey. No hay dos grandotes. No hay dos grandotes. ¡Puedes poner la telita de araña, güey! Espérate. No le hace nada. No le puedo hacer nada, ¿eh? ¡Ya! ¡Qué mierda! ¡Muere, mierda! ¡Muere! 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 espalda, espalda, espalda espalda, espalda chilo ah ay me lo lanzo a mi ah porque soy negro no le f*** hijo de fruta ah ah tamale lánzale ah ya, me lo cure, es la última cure ah, carajo ahí, ahí, pegue espalda, que no se le puede caer ah ah es imposible que no podamos matarlos así ah ah lánzale viste, llegamos al final casi cuarenta ah, su madre ya hemos estado a dos niveles a la próxima no hacemos uno a uno muy largo pero bueno aparte ya se están grabando todavía si, pero hasta que yo no soy de hacer tan largos los videos pero bueno, entonces vamos a ver que si es que nos dicen algo al final cosa que no creo porque ya hemos visto que siempre al final no dice nada así que me voy despidiendo igual así que espero que les haya gustado esta parte de Spiderman Frenolfo recuerden si desean más denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en un próximo video amigos chau 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 chau